Me parece que lo que está pidiendo hacia gritos por lo bajo es de qué modo se establecen mecanismos de sustentabilidad para la diversidad y pluralismo. Porque así como hay multiplicación de voces, estamos frente a una multiplicación de ventanas. Y cuando las ventanas están concentradas o monopolizadas, lo que mide es el rating, y lo que financia es el rating. Ahora, si uno piensa, como decían los viejos teóricos, que la libertad de expresión, hoy hablaríamos del derecho a la comunicación, el derecho a las expresiones con las propias identidades culturales, es que cada cual tome la voz pública en la vieja esquina de la calle, y hoy, en los nuevos espejos y ventanas que son los medios de comunicación, eso tiene que tener un marco de sustentabilidad. Que no es el negocio y que no es el rating, como en ningún lugar del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, donde van de la mano, esto lo puede contar Tristán mejor que yo, porque se dedica a eso, donde la industria cinematográfica va de la mano del gobierno de Estados Unidos y tienen pasaportes diplomáticos. Digo, ahí hay que repensar de qué modo se financia en general las industrias culturales, perdón, en particular las industrias culturales, y en general la sustentabilidad, la diversidad, el pluralismo y las identidades culturales de por sí. Porque si uno piensa que se multiplican las ventanas y se multiplican los productores, hay que empezar a pensar esto en una especie de taylorización, no con ni griega, sino con ni latina, es decir, de hacerlo casi en pensar cómo se hace que esto sea a medida. Sobre todo para las nuevas generaciones en las cuales los modos de consumo cultural y para quienes ya no existe el servicio de delivery de contenidos por la tele, sino que los van a buscar, eso hace repensar todo. No tengo la respuesta exacta, yo tiendo más a pensar que la ley ayuda a ser la partera de lo que estaba esperando ver la luz que de ser rehén de las peleas de las corporaciones, en tanto y en cuanto haya un sector que aproveche las ventajas que le dé la ley y un Estado que fortalezca ese trabajo de alumbramiento de las nuevas expresiones. Estamos viviendo en este mundo tecnológico, pero en un país extraordinario que ha asumido esta realidad, en un Estado que se pone como protagonista de esta realidad y que empieza a dar soluciones. Frente a este mundo casi de gran hermano que veíamos en la teleconferencia, de control absoluto, el 75% de las comunicaciones pasan por Miami, de América Latina. Los millones de horas que hablaba recién, parece imposible luchar. Pero ¿saben qué? La lucha la vamos a dar, la estamos dando y va a ser una lucha de victoria. Entonces creo que la clave es eso, acá los compañeros hablaron de soberanía, hablaron de trabajo, hablaron de producción nacional, producción nacional. Producción nacional en unidad con América Latina. Este encuentro, la unidad con UNASUR, la federalización de la producción en la cual estamos avanzando de manera extraordinaria todos estos años. Ni lo soñábamos, lo que decía recién el compañero de Tierra del Fuego, la producción del Chacho Peñalosa hecha en la provincia de Santa Fe, en alianza con La Rioja. Ni lo soñábamos hace 5 o 6 años atrás. Y hoy son realidades que están en nuestra pantalla. Esto, utilizar como lo hace de manera ejemplar a través del Ministerio de Planificación, toda la red tecnológica es lo que nos salva. Tecnología, producción, producción propia, producción argentina y expresar nuestro propio modelo cultural.